Flow, bitches in the house Con GS, ahora sí estoy en la casa Cada vez que la veo pasar con su sonrisa tierna Me muero por tenerla Siento que voy a explotar Comienza a bailar como una princesa Hay flow en sus caderas Ella es un huracán Ay mamá Y su calor Y su pasión Pronto me aceleran El corazón Su seducción Es tentación Si me coquetean Pierdo la razón Quiero tus besos hoy Arde mi cuerpo Y yo muero de ganas Entre tus miradas Y por tus besos voy En otra dirección Te sueño en mi cama Siempre enamorada Solo quiero que me des una oportunidad Y verás que yo jamás te voy a defraudar Junto a mí serás feliz por una eternidad Y viajaremos hasta el cielo sin mirar atrás Su calor Y su pasión Pronto me aceleran El corazón Su seducción Su seducción Su seducción Es tentación Si me coquetean Pierdo la razón Quiero tus besos hoy Arde mi cuerpo Y yo muero de ganas Entre tus miradas Y por tus besos voy En otra dirección Te sueño en mi cama Siempre enamorada Sabes que me amará Yo sé que te va a encantar Al cielo te voy a llevar Dame una oportunidad Sabes que me amará Yo sé que te va a encantar Al cielo te voy a llevar Dame una oportunidad Quiero tus besos hoy Arde mi cuerpo Y yo muero de ganas Entre tus miradas Y por tus besos voy En otra dirección Te sueño en mi cama Siempre enamorada Y yo muero de ganas Y yo muero de ganas